Pues amigos, amigos y amigas, muy buenas noches. Después de la reunión que tuvimos hace un rato, nos trasladamos aquí al cuartel de la Policía Municipal, a estas oficinas, para continuar con los trabajos del día. Hoy queremos desde aquí agradecerle profundamente al señor gobernador Cuitlágua García Jiménez, por este gran apoyo que nos dio, este apoyo para poder tener cada día mejor seguridad, tranquilidad, paz, organización, respaldo, apoyo para todos los ciudadanos. Y es así como hoy vamos a poner en marcha dos patrullas, dos camionetas nuevas y una patrulla moto, una motopatrulla. Así como chalecos tácticos para su protección y mejor manejo del orden público. Pues de esta manera, y agradeciendo el acompañamiento de nuestro regidor, Luis Ochoa, encargado de la Comisión de Seguridad y Vialidad del Ayuntamiento, del licenciado Mario García, secretario del Ayuntamiento, y todos ustedes medios de comunicación, pues quiero agradecerles este apoyo y respaldo y a ustedes medios de comunicación por llevar a todos los panuquenses, a todos los veracruzanos, a todo el mundo, llevar esta información, transmitir lo que se hace y transmitir todas aquellas acciones que son buenas, buenas para el mejor desarrollo de nuestro municipio. Es así como queremos seguir trabajando y es así como le pedimos a todos los ciudadanos. Que estemos juntos, que estemos unidos, que continuemos transformando el pánuco, el pánuco de hoy, que no regresemos al pasado, a ese pánuco inseguro, sino que caminemos hacia adelante, todos juntos, construyendo nuestra propia historia y juntos haciendo historia con todos los ciudadanos. A todos ustedes, muchísimas gracias. De esta manera, ahora sí, vamos a retirarnos, a descansar un poco a la casa para mañana seguir trabajando. Con esto cerramos el día de labores y de actividad. Y bueno, pues dejamos en... ¡Gracias!